El río de la casa Aquí en la bolita divina con sus botitas mojándose Cómo se disfruta estos días lloviosos la verdad Y si hay peces o no Atrapa uno pues Ándale creo que ya me atrapaste uno Atrápalo Ah ya atrapaste uno A ver lánzalo ¿Qué falta? Oh la comida para los pescados Oh sí Atrápalo No Atrápalo pero en el agua Allá no hay agua Ahí atrápalo Atrápalo ahí va Ay se atascó No no vamos a poder sacar ahora del agua divina ¿Te encanta? Ya vámonos No ya vámonos a la casa Yo ya soy como pollo babilado ¿Cuántos peces vas a atrapar? Bienvenidos a nuestro canal ¿Qué vamos a preparar hoy divina? Unas ricas tortas de camarón Y aquí tengo Jesse, Woody y aquí están sus amigos ¿verdad? Ay pero cómo has jugado con eso Está muy bien Miren vamos a preparar unas tortas de camarón Y una capirotada Son recetas que ya las tenemos en el canal Ya la hemos hecho pero No tomamos esa comida normal que nosotros aquí comemos Vamos a preparar ahorita la Malvin como cena Porque hoy como el día ha estado tan hermoso Hemos andado disfrutando de la lluvia Miren les voy a apagar la luz A ver si se alcanza a apreciar un poquito Porque con la luz no se aprecia bastante Pero miren cómo se aprecia el día tan precioso que está Los pajaritos ahí andan Miren nada más qué chulo día Divina ya andábamos afuera Andamos con tus botas en el agua ¿verdad? Los charquitos Y me inundé Y te inundaste Y pescaste pescados No Traía su caña de pescar Que iba a sacar pescados Pero no había manito Ajá Bueno el día se nos fue Pero está tan bonito que se nos antojó Hacer una capirotada Así es de que vamos Con la capirotada Y vamos a empezar Miren en esta olla tenemos Más o menos Unos tres litros y medio Casi cuatro de agua Aquí Aquí le vamos a agregar Le vamos a agregar tres piloncillos Y ahorita miramos si le hace falta azúcar dulzor Le vamos a agregar el otro Tres piloncillos grandes Y tres varitas de canela Después lo rectificamos de dulzor Porque todavía va a llevar Una latita de leche evaporada Miren para la capirotada Vamos a ir poniendo Tres varas de canela Tres varitas Aquí está Una Dos Tres varitas de canela Tres piloncillos Más o menos aquí hay Tres litros y medio Casi cuatro litros de agua Seis clavitos de olor Todo esto Esto lo vamos a dejar Que empiece a hervir Que ya teníamos el agua calentando Bien Este video de la capirotada Lo tenemos ya Como le digo en el video En nuestro canal Pero pues es lo que comemos Y más en estos tiempos Así es que vamos a irnos preparando Con nuestra capirotada Y nuestras tortitas de camarón Tenemos en esta olla Aquí vamos a poner a cocer Lo que es para La salsita de las tortas Más o menos dos Cinco, seis, siete, ocho Entre seis a ocho chiles California Vamos a agregarle aquí Jitomates Tomatillos Más o menos jitomates Unos tres, seis Ahí Miren Entre unos siete Ocho jitomatitos Estos son de aquí Pero miren mal los partos Que color tienen Estos de aquí Todas estas son Son de aquí Un buen puño Puede usar unos ocho jitomates Unos diez tomatillos Miren Si le pone unos poquitos más Unos menos Absolutamente nada Le va a pasar Bien más sabroso Le va a quedar Bien sabroso Y un par de chilito serrano Aquí va Esto es para la salsa De las tortas De camarón En lo que se derrite El piloncillo Y eso Vamos a empezar A tostar el pan El virote Lo que es para la capirotada Aquí tenemos Vamos poniendo Que se calienta el comal En total aquí hay ¿Cuántos son? Cinco Cinco Once Once virotes Bolillos Como lo conozca ¿Verdad? Nosotros en Jalisco Más conocidos como virote En total van a venir quedando Unos diez Porque miren Cuando los estamos dorando Se van perdiendo Vamos a empezar A hacer las rebanaditas Del virote Que ahí lo tostando La razón de no comprar El virote tostado Es porque Tiene su porqué ¿Verdad? Siento yo Que la capirotada Se hace más Como que Como chiclosita Con este virote Recién traído De la De la panadería Este lo compré ayer Queda tan sabrosa Que ahorita van a ver Aquí vamos Con el pan tostado Aquí vamos Con el pan tostado Con este pan doradito Tostadito Ay me lo tiene Este del pan Está muy caliente Miren nada más Con este día lluvioso Y haciendo una capirotada Uno No, no, no ¿Qué más se le puede pedir? ¿Verdad hija? La vida con estas Capirotadas Capirotadas Bueno a veces Lo que a uno Se le antoje Cocinar Son los huevitos Se le salen Tan sabrosos Frijolitos De la olla Me encanta Me encanta lo que Cocino Ya se lo A las pinzas Y en el Ahí está Otro para las pinzas Ay me mordió un dedo Esas pinzas Son muy bravas Me olvido Sienta que son muy bravas Son muy bravas Esas pinzas No me importa Como ese pan Que pusiste Tiene hoyitos Tiene hoyos Parece queso Mira Queso americano Dice que tiene hoyos Ay Es porque cuando lo hacen Se le parece hoyito Sí Son muy ricos Sí Oh sí Ay Los pinos Al ser No te muestras De verdad Como esas Llaman a felices Sí Y danos una Que ya esté frita También hemos hecho Ya la receta De los chiles rellenos Pero pues es la comida Más como que Más popular Que siempre hace En esta temporada Así es que Bueno también Si Ay cuando cocinemos Aquí los chiles También se los vamos A volver a mostrar Cuando cocino Los chilitos Miren nada Mal achudar Oh las telancitas Esas No No Más Porque Estos son Listo En un cuartito De segundos Mira Un cuartito De segundos Miren nada más Vamos Y vamos sacando Ya los doraditos A ver 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 Miren Aquí ya salió El panecito Ya estos dos Miren El pan se tosta Miren En caliente Ahí estamos Miren Un panecito De este tostado Con su cafecito De olla Miren Que chulada Chulada De paz Andate Porque no quiere Quedarse Panecito Ahí está Ya salió Este panecito También Las colitas Miren Estas Las colitas Bueno Si no Se las quiere Poner También Saben Sabrosas Quedan Bien Tronadorcitas Bien Doraditas Las colitas Del bolillo Virote Como le digo Ya salió También Esta es la Salsita De las Tortas Ya salió Ahorita En cuanto Quites Este Recojo Un poquito Aquí le limpio Aquí le limpio Aquí la Borucita La estufa No es tan fácil De limpiar Estas Eléctricas Porque son Muy Está muy caliente Esta área Muy caliente Voy a empezar A dorar A tatemar Los Camarones Camarón Una chulada De Nayarit Unas finísimas Personas Nos regalaron Este camarón Yo no sé Si ellos mismos Lo sequen O lo compraron Pero está Muy sabroso Este camarón Nayarit Voy a apagar Porque esto Ya estuvo Aquí los camarones Solamente Retira los ojitos Y la colita Que los ojitos Cuando los tomo Los molemos O Como que los ojitos No se quieren remoler Bien Son muy duros Este ojito Travieso Miren nada más Ay que olor Está dando Aquí con este Bueno depende Si es amante Aquí del camarón Seco Ay que chulo Da el olor Miren nada más Y este caldillo Ya estuvo También Que viene siendo El de Aquí está Ay que sabroso Voy Canela Clavo de olor Piloncillo Y el agua Ahí está Ya estuvo Ahorita lo voy a destapar Y eso Porque yo necesito Frío Este caldillo No frío Un poco tibio Para cuando Agregue la lechera Y la leche Clavel No se nos vaya A cortar Con lo caliente Necesitamos Como entre tibio Más tibio Al tiempo Así No necesariamente Está frío Aquí no estoy Allá De cocinita Campestre Pues Nos vamos a Moler Aquí en la licuadora En caliente Aquí Miren Aquí Nada más Reservé Este Para que Miren La diferencia Como tiene Que quedar Este Está crudo No está Tatemado Y este Ya está Tostadito Tiene que quedar Bien Tostadito Pero no Quemado La diferencia Este es El tatemado Y este Es el Regular Aquí Nada más Los vamos A moler A la licuadora Vamos a Agregar Para los Nopales Vamos a Agregar Un manujito De cilantro Un poquito De sal Al gusto Sal Vamos a Agregar Unos Cinco Ajos Unos Están Chiquitillos Miren Si no Nomás De cuatro A cinco Ajos Depende El tamaño Hasta tres Y está Muy grande Ahí está Listo Vamos a Dejar Que empiece A hervir Mientras Voy picando Ahorita Los nopales Esto Lo puedo Ir Reservando Ahorita Porque De todo Mundo Lo Necesito Ahorita Miren Los nopales Para nuestras Cortitas Si Los Quiere Picar En Trocitos Tiritas A gusto Mero gusto Aquí Estamos Aquí Vamos Vaciando Tenemos Ya El Agua Los nopales Se puede Poner A hervir El Agua Todo Junto Aquí Lo Voy Poniendo Yo Para avanzar Se vaya Calentando El Agua Pero Todo Junto Se puede Poner No Es Necesario Una Cosante A ver Si No Hago Charquitos Ahí Está Vamos Vamos A preparar Nuestras Tortitas Tan Sabrosas Aquí Puro Charquitos Aquí Aquí vaciamos una lata de leche clavente y una lata de leche condensada. De dulzor todo muy bien, tres pinocillos grandes, pero ya aquí es a su gusto porque la lata de leche pues ayuda a endulzar también bastante. Así que ya es mero gusto, verdad? Nada más. La cazuela solamente tiene mantequilla. Se puede ver un poquito abajo, más abundante mantequilla, aquí es donde lo peligrosito, pero... Aquí nada más lo vamos a revolver. Aquí tengo una tortilla de harina, no es necesario, yo lo voy a dejar aquí un buen rato adentro del horno. Si tiene tortilla de maíz o no es necesario, solamente el pan. Pero aquí yo si en este caso le vamos a poner una tortilla de harina. Y aquí nada más que disuelva bien esto para empezar a remojar el pan. Listo, miren nada más. Vamos a disolver todo esto. Aquí estamos poniendo la capirotada ya. Una tendadita ya bien remojadita de aquí, miren, aquí nos damos. Ya saben, si no le gusta mucho este tipo de potajes como pasa, ciruela, pasa, queso o no es, se le agrega solo a su gusto lo que más le guste. Miren, aquí una tendadita de pan bien remojadito. Y todos estos potajes aquí. Si no le gusta mucho, queso con mucho potaje de este, que es ciruela, queso, no es, pues se le agrega solo lo que a uno le guste, miren. Aquí nos vamos con otra tendadita. Aquí ya estoy más, más este, porque yo sé que ya te he mirado este video, pero aquí lo estamos haciendo otra vez, miren. Para que vean que, que sabroso se disfruta esta capirotada, no hombre. Aquí miren, bien remojadito el pan. Y vamos. Aquí acomodamos la tendadita. Así nos la vamos a ir llevando hasta que llenemos nuestra cazuelita. Miren, aquí está el pan. Agregamos otro montoncito de pan, que se vaya remojando. Para cubrir esta otra tendadita. Miren, aquí vamos. Ay no, pero si miran que olor es, eh, los nopales ahí van reci. El horno ya está caliente, ya está bien caliente el horno, porque, vamos a poner aquí el horno. Miren, nada más. Tenemos que tratar de más o menos, pues, eh, tratar de rellenar, perdón. Tratar de rellenar los espacios. Miren, aquí está. Que se rellenen bien los espacios. Ahí los, los, los trocitos más pequeños ayudan bastante para rellenar esos espacios vacíos. Aquí está. Miren, nada más la chula. Vámonos con nuestra tendadita. Aquí están los plátanos fritos o doraditos así en aceite. Ya saben, ah, es el que más oposo. El que usamos es plátano macho nosotros, ¿verdad? Como que más tradicional para la capirotada. Miren, aquí vamos poniendo. Tendaditas. Aquí vamos con el plátano. Vamos a poner unas nueces. Sirve las pasas. Puro gusto. Aquí tenemos los chabacanos, que se dice así en español. Que así me dijeron las damitas, que así se dice. Aquí tenemos pasitas. Todo puro gusto de uno. Miren, nada más. Ándate, pasión. Aquí nos vamos con el queso. Este es queso de Jalisco, pero funciona muy bien el queso cotija. Para la capirotada. Muy, muy bien funciona ese queso. Todo aquí a gusto, ¿eh? Así nos vamos a ir hasta que llenemos la cazuela. Bueno. Aquí estamos. Miren, ya llenamos la cazuela. Ahora sí. Hombre, aquí se da uno el lujo de ponerle todos estos potasis, ¿eh? Ahí ya, miren. Unas pasitas, o si había pasitas, no había plátano. Si había plátano, pues no había pasitas estas. Hombre. Por eso ya aquí ya es a gusto de uno. Miren. Aquí vamos a hacerla. Aquí está la capirotada. Sus platanitos y al horno. El horno ya está bien, ya nomás queriendo, ya está bien calientito. Ándate, pasión. La voy a tapar con aluminio. Ya que se haya estado esta capirotada, ya nada más le vamos a destapar para que se dole un poquito de arriba y es todo. Vamos a agregar un poco de alcantillo. Si nos sobra un poco, no oleas nada más. Un poco más. El pan ya está bien húmedo, bien mojadito. Ahí se va sintiendo bien húmedo, miren. Mirenlo. Lo empantunadito, así que queda bien entripadito. Así de caldillo. Y vamos. Ya quedó esa capirotada. Listo. Miren, ahí quedó la capirotada. Vamos a tapar la que esté bien cocidita y la destapamos para que se gratine un poquito de arriba. Pero miren, le quiero preguntar a Vivina, ¿quién te tejió estas pantuflas? De la Gloria. Nuestra vecina preciosa, la señora doña Gloria. Y me puso estas florecitas que las escogí. ¿Tú escogiste las flores? Sí. Sí. Les escogí rosita y blanco. Y blanco. Qué bonitas pantuflas. Tienes ya como tres años y todavía las usas, las pantuflas. Todo lo que se puede tejer con estambre, ¿verdad? Yo no soy buena tejedora, pero... Lo que le hago a Vivina son moños. ¿Cómo es este moño? ¿Quién te hizo este moño? Tú. Yo, mira, agáchate para que te vean las damitas, las niñas. A ver, ay, esa cabecita, ¿dónde está? Y son de estambre, mira, si ves puro estambre, este de abajo es estambre. Y ya nada más se pone lo demás. Me gusta que pongas como cositas ahí, así, porque me fascina cuando las pones porque me relajo. Las figuras, le gustan las figuritas. Miren nada más. Un día me puse esta zona de Mickey Mouse y ese me fascinó y siempre quería que me la pusieras para ir a la escuela. Sí, es cierto, ahorita sí. Sí, es cierto. Ahora sí, mira, el horno ya está bien calientito. Aquí, mami. Miren nada más la chula. Ay, nomás ahora está muy caliente esto, eh. Que tenga cuidado aquí. De nota estaría la barra esta. O acá arriba. En el nombre sea de Dios. Ahí está nuestra capirotada. Ya, ahora sí, miren, en lo que está la capirotada nos da chance de preparar nuestras tortitas. Los nopales ya estuvieron también, miren. Ahí está. Ya les apague. Ahí está. Los voy poniendo que se vayan escurriendo un poquito. Ahí está. Nos sobró un poquito de caldillo de la capirotada, miren. Una cosita de casi de, aquí está. Un poquito. Un poquito. Nos sobró queso. Lo demás se lo agregamos todo. El que, este, pasitas, nueces, plátano. Vamos a descombrar un poquito el área para ponernos a preparar las tortitas que en caliente vamos a preparar las tortitas. La razón de tener el chorro de agua fría es para ayudar al agua que está, como es agua caliente, no dañe la tubería. Pero, de nada más la chulada de nopalitos. Ahí está. Ahora sí cerramos. Vamos a dejar que se escurran nuestros nopales, pero miren nada más la chulada de nopalito, miren nada más. Aquí que se empiecen, miren, a estilar. Ya que estén estiladitos y un poco fríos, ya retiramos, ya podemos retirar la cebolla, el cilantro, el ajo y listo. Ya quedó, miren, pura gamusita de camarón. No hombre, este camarón, de primera. Ay no, pero es que necesaria que llegara este olor de este camaroncito. Miren nada más la gamusita. O la lluvia que chulo se escucha, miren. Pura gamusita, como una, como una machaquita vamos a decir, pero aquí en este caso de camarón. No, 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 no. Esto me gusta hacerlo, ya ahora que tengo mi metate, pues ahí, para recordar a mi mamá y mi abuelita con sus tortitas. Pero estamos aquí, afuera está lloviendo, no podemos estar en la cocina campestre. Entonces, aquí tenemos, ahora, lo que vamos a hacer es, este ya está listo. Ir preparando, este, el huevo, para empezar a hacer las tortitas. No hombre, caliente. Ahí está, acá se me explotó un huevo, parece que... No es como que estaba echado a perder, se me quebró. Lo que pasa que miren, son de la tienda estos huevos, pero, pues están transparentes. Es más, parecen de cocona o guajolote, no sé como guajolota, como le conozcan, miren. A los turquís aquí que les dicen. Pintitos, miren, transparentes. Entonces, quiere uno quebrarlo y se desbarata el cascarón, miren nada más la... La delgadez de la cáscara, por Dios, miren nada más. Así, nomás para detener el huevito ahí. Miren, los huevitos están, que se deshacen del cascarón, no se pueden partir bien. Miren nada más, Jason, este... No se puede destripar bien el huevito. Pero miren, aquí vamos. Están casi transparentes, miren, parecen de cocona, hasta pintitos o guajolota, como lo conozcan, miren nada más. Pero aquí vamos. En este caso vamos a usar diez o doce huevos, está muy bien para... Para la cantidad de camarón que tatemamos, que doramos, asamos ahí. Miren, se desbarata. Creo que no he mirado unos cascarones tan súper delgaditos. Miren, se desbarata el cascarón. En este caso usé dos huevos, doce huevos. Bien estiladitos los frijoles, miren. Cantidad de frijoles, pues aquí van a... Dos cucharones más o menos de estos. No importa, de verdad. Si le agrego un poco más, un poco menos frijolitos, nada le va a pasar. Si se llegara a pasar de frijoles, a lo mejor las tortitas se le llegan a despedazar. Pero si eso pasa, nada más. Hay que tatamar más, dorar más camarocitos, molerlos y agregarlos. Y eso es como que la amarre para la masa y no se rompen las tortitas, para nada. Vamos a empezar con esos frijolitos y ahorita miramos si nos hace falta. Vamos a empezar a machucar. No tengo mi mitad de aquí, pero miren, con esto siempre los he machucado. Con un vasito, si tiene un procesador. Lo que tiene para las tortitas, que los frijoles no tienen que ir como súper remolidos. Aplastaditos y todo, pero no tanto, tanto. Si quisiera hacer un puré está bien, por lo que yo digo que no es necesario, ¿verdad? Ay, che, puros charquitos, ándale frijolitos, vete para tu casa. Ahí está. Mira, aquí continuamos. Bien machucaditos. No hombre, en el metate es una chulada, ¿verdad? No hombre, de tiro como que vive uno esos momentos, aunque no lo quiera creer. Una chulada. Aquí ya vamos a empezar a batir el huevo. Aquí tenemos también el camarón, los frijolitos, las yemas. Vamos a empezar un poco bajito y luego aquí le vamos dando. Se puede hacer perfectamente con la batidora de los que hace uno los panquitos, con un globo, ¿no? Ahí en el rancho ni conocí, yo en mi personal ni conocí estas batidoras. Pero aquí las tengo, mire, para ahorrar tiempo y en caliente empieza uno aquí a trabajar. También ya tenemos bien estiladitos los nopales, bien estiladitos de cal. Vamos a agregar las claras. Aquí está. Una batidita para revolver lo demás. Me agregamos los frijoles, los camarones. ya quedaron bien batiditas las claras y aquí vamos agregando la gamusita aquí del camarón me la voy a apagar para no andar así de charquitos miren nomás, puros charquitos ando así vamos a ir prendiéndole aquí bajito, quedito a ver si no quedó muy entripadita esta batidora bajito ahí se va ya bajito, revolviendo el cabo ya estaba bien batido, ya nada más mezclarlo mezclarlo todo muy bien nada más aquí vamos con nuestras tortitas, miren nada más la consistencia de la masa tiene bastantes frijolitos colega no pasa nada, si su masa le hace falta frijolitos se le agrega si ve que se le quisieran romper se le agrega más camarón seco bien molidito y le va a dar ese amarre bien sabroso para que no se le desbarate nada más que chulos olores aquí en esta cocina ahorita, miren nada más la belleza de tortitas bien esponjositas no son bofas estas, el frijol hace que le des esa firmeza a las tortitas que no quedan bofas bajan, cuando se enfrían bajan un poquito pero de todos modos siguen teniendo esa consistencia esponjositas así sabrosa, que la muerde y pareciera como que está mordiendo de verdad una torta de carne de camarón así ya tenemos listos los nopales, la salsita pues es en caliente y no vas a molerla así es de que tenemos tiempo aquí si nos va quedando un espacio pues no hay que desaprovechar, vamos poniendo otra tortita ahí no están uniformes, unas más pequeñas, unas más grandes pero de sabor que tal, una chulada miren nada más ay pero con cariño, miren ay canangas, miren que bonita quedó rica estamos trabajando como fuego hay medio, no tan bravo para que no nos castigue estas tortitas con una cucharita les puede aventar aquí aceitito arriba eso le ayuda para que cuando las volteemos no se nos quede pegada la masita en la palita ay canangas miren nada más la belleza eh ahí vamos también tiene que tener bien doradita para que cuando la volteemos no se pierda la forma que esté ya bien cocidita de abajo pues ahí vamos voy a avanzar con unas cuantas y ahorita regresamos tenemos bastante masa miren de batido aquí de las tortitas vamos avanzando con otras tortitas miren vamos a retirar, miren cuando a veces quedan más güeritas porque esos camarones estaban súper lindísimos y luego los frijolitos estos eran como güeros miren pero miren la esponjosidad voy a esperar que se enfríe una para poderla partir miren nada más, el olor que tienen como que con el puro olor ya se la estaban saboreando estas tortitas miren el aceite tiene que estar como bien calientito para que no absorba tanta grasa no, esta masa, fíjense que esta masa como es una masa pesadita no es como que almacena mucho aceite por dentro la tortita miren en cuanto se va haciendo un poco de espacio hay que ir agregando más tortitas para no desperdiciar aquí el fuego miren vamos agregando otras ahí por un lado tamaño a su gusto miren todas nos quedan unas más pequeñas, más gorditas, más grandes ahí a su gusto y esta que quedó en la esquina quedó como que un poquito riendo o sea acá miren ahí la enderezamos miren ahí quedó ay que bonita ya miren miren nada más la belleza de estas tortitas miren miren nada más diga que si no es una una chulada estas tortitas de camarón no se desaprovechar nuestra nuestra cazuelita vamos con otra tendadita miren así no la vamos a ir llevando miren que chulada ay aquí vamos miren nada más la punta que tiene esta capirotada pero el olor que tiene por Dios miren nada más es la luz a ver si se alcanza a ver vamos a ver si se alcanza a mirar no no se alcanza a mirar ahí va en la licuadora donde molimos el camarón aquí mismo vamos a agregar jitomates jitomates tomatillos chiles para el guiso de las la voy a bajar ya tengo aquí la cazuela miren nada más pero la chulada de tortitas ya no se las había mostrado que caray déjenles muestro todavía no se calienta mucho esta olla miren nada más las tortitas miren vamos a partir una pequeña miren a ver si se miren y salen güeritas porque los frijoles también son bien güeritos y los camarones salieron muy güeritos también miren nada más miren con permiso ay disculpe lo voy a probar una chulada de tortitas vamos a ver vamos a ver el camarón así bien la gamusita una chulada aquí vamos a ir agregando una cebollita para para agregar el guiso 10 sabrosas tortitas prepárense estas tortitas ahora para semanas antes que es lo más popular que casi siempre es lo más tradicional que uno come ¿verdad? tortitas chiles para no comer tanto camarón frijolitos bueno algún cevichito miren lo que vamos a usar 4 ajos lo voy a poner aquí en la luz a ver si alcanza a apreciar 4 ajos media cucharadita sopera de pimienta media de comino este manojito de cilantro y este trocito de cebolla esto es para el guiso que vamos a moler aquí vamos a empezar todo en la cocina es una una sabrosura como usted le quiere decir miren aquí está solo el aceite con la cebollita que olor es tan lindo ahora si nos vamos a moler parte del guiso vamos a moler ya la segunda tendadita aquí de los chiles para sazonar una cucharadita de consomé de pollo unos granitos de sal sal de grano pero agregue ya aquí a su gusto ahorita vamos a que empiece ahorita a acabar de echar sus herbores para rectificar bien el sabor de sal miren nada mal aquí en este punto ya vamos a ir agregando los nopales miren están todavía como calientes bien calentitos todavía voy a tener que meter mi mano está limpio para no hacer tanto charquito y además el caldillo este ya está hirviendo aquí está muy caliente ya el caldillo no nos vaya a saltar esto miren nada más no hombre la chulada aquí que le parece esto miren nada más ahorita nada más que ya empiece a hervir para rectificar el sabor porque pues ya en sí ya todo está este cocido los jitomates los nopales nada más que empiece como ese guiso a concentrar todos los sabores con los nopales y todo y agregamos las tortitas miren nada más pero que le parece las tortitas miren nada más las tortitas chulada de tortitas aquí vamos a ir vamos a ir hundiendo aquí vamos estas tortitas así nada más así con un plato de frijoles de la olla y un queso y un chilito de molcajete no, no, no no cuba más una una sabrosura chulada miren aquí vamos aquí van todas las tortitas y quedan muy consistentes no es tan fácil que se desbarate solo que las que no las tratemos con cariño verdad pero miren nada más ya que quedito ahora sí porque también entre más se van remojando miren miren nada más los napalitos quedaron abajo pero ahorita quedito aquí los vamos a ir subiendo para arriba ay que sabroso no estos olores es como si estuviera yo en la casa recordando que las pláticas que ya van a los seminaristas que a las pláticas apúrense hacer de comer para ir a las pláticas era muy bonito porque las pláticas era para muchachas para los muchachos para los señores aparte no no una cosa bonita para los niños otra otra terapia así como para los niños no era tan bonito allí en la rancherada no sé por qué no sé por qué disfrutábamos todo eso en Semana Santa muy bonito las misas las peregrinaciones todo es todo lo que conllevaba en la Pascua hacer todas esas referencias muy bonitas miren nada más pues aquí vamos a dejar que todo que se vaya concentrando este juguito con las tortas para poderlo retirar miren aquí lo que tengo miren si está bien caliente el aceite no va a absorber tanta grasa pues con más no deja verdad pero no es tanto yo nunca pongo tanto té en una olla grande pero esta vez si está media pequeñita pero si agarra ahí donde se ve se agarra su litro un poquito más de litro porque los tés es como que más sabrosos recién hechos verdad y luego es más aunque vaya a recalentar su comida y lo que calienta su comida calienta sus tortillas los tés están calientes yo no estoy haciendo promoción ni nada pero estos estos cafés no sé si usted los pueda conseguir pero a mí me los trajeron de Nayarit me los trajo de allá mi hija que fue a vacaciones miren nada más la chulada café Camila se llama si ustedes miran que café tan más sabroso este dice que es café de olla con chocolate es más como que ese saborcito al chocolate pero no es como que le vas a ver mucho así el chocolate no son cafés como orgánicos cosechados ahí mismo en Nayarit miren aquí dice hecho en Nayarit México la razón es de esto de que cuántos productos tan sabrosos hechos en México que a veces no ni los conocemos hasta que una vez ya te los probamos es no 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 para seguir consumiendo producto mexicano sabroso una vez alguien me regaló unos amigos es una muchacha y un muchacho unos hermanos me regalaron una bolsita de café de esta misma marca de Nayarit que muy sabroso yo lo probé no me encantó pues miren ahora que fue mi hija sin querer me volvió a traer la misma marca muy sabroso el café aquí tengo agua con canelita ya nada más le voy a agregar unas dos cucharaditas porque aquí ya depende de lo cargadito que usted lo quiera bueno empezamos porque esto ya estuvo voy a dejar que empiece a hervir todo junto para que haga ese sabor sabroso miren ya estamos haciendo las tortillas para ponernos a comer nuestras tortitas un beso hombre ya se abre ahorita el comal ni abasto nos da tortillas y tortillas que tortillero somos nosotros nosotros empezamos a comer y el comal no nos da basta pégale pégale dice divina pégale mami aquí voy a llevar las tortillas ahí tenemos ya el cafecito de olla le había puesto un trocito de canela y nuestro café es tan sabroso no es promoción ni nada pero qué chulada de producto mexicano tenemos no hombre ya se hambre ya ya nos vamos a sentar a cenar porque ya cena la verdad por andar allá afuera turisteando todo el rato con esto de la lluvia disfrutando no hombre nada más lo bueno lo bueno que hago pesas el olor que tiene la capirotada una chulada miren nada más vamos a servir a nuestro cafecito orgánico y aquí está el plato de divina ya nos vamos a sentar miren nada más qué te parece la comida divina bien bien nada más ay me estoy gemando está muy caliente la tortilla aquí tengo aquí tengo un café café de qué de olla sí café de olla miren nada más una chulada de tortita miren nada más qué rica el café no lo dejamos muy caldo porque como es café de olla nos gusta suave suave para poderlo disfrutar pero si le gusta mucho café le carga un poquito no una chulada este café y muy bueno y muy sabroso ¿verdad? hombre ya se hambre ¿verdad? para lo mejor un taquito de frijoles bueno un taquito de frijoles sí, sí y un cafecito calentito en estos fríos de divina miren nada más la chulada vamos aquí a terminar de cenar estas tortitas tan sabrosas para poderlo servir un plato de capirotada horneada miren nada más miren 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 que le parece esta capirotada horneada échate mami ¿verdad? miren nada más miren nada más no en el horno pues es otra historia porque queda como como gratinada lo mismo de arriba que de abajo miren miren nada más está vaporizando bien calientita miren nada más aquí está tu capirotada divina tiene nueces plátanos aquí vamos miren nada más miren nada más miren nada más miren nada más lo vamos a agarrar por este doradito gratinado muy muy deliciosa está muy caliente no te vas a quemar hija vamos a ver ahí no me ha terminado mi café porque está pero también y el viento pero mire nada mala está muy buena esta capirotada y el pancito no es por nada pero qué capirotada ojalá se anima a hacer esa capirotada horneada no hombre nada más aquí puedo ponerle y el pan se puso muy sabrosa muy muy sabrosa mire el plátano la suavidad aquí del plátano tiene su propio dulzor más aparte con el caldillo de la calabaza bueno todo absorbe también el plátano y 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